Maldado, maldado, surrealista se ha vuelto a escribir por lista Palabra con callaje de regia acumulante, no permito lo remito Rotante, rosa, melancólico, loco, loco, hazlo cual, sale el emur Emocionante, hazlo razonable, la zona básica, cicala y regala la reelegida La vida prometida, arremetida, metida, vida, vida Pidoando pero pensando, respirando, desafiando, fiar el segundo en que todo pueda acabar Por empezar, divertirme, modificando mi escritura Solo por diversificar, unificar, añicos, diosicos, por pelea sin sentido Senos divertidos, advertidos, mi cara luce Le saca la vida, la lengua provocativa, incalcable, incansable, puro pensable, riguroso La alquimia del acentuador, culto, actúa, mecatrónico, neurótico, octubre Abre tu redención por precaución, ubica de acción, relaje, ajá Mi mente te lo hará, caricia, riesgo, rústico, pómulo en alerta Tu garganta abierta, posicionando mi memoria Vuelveme a tocar, raptado el matar, convertirlo sin invertirlo Hasta divertirlo en su interior Mirada oscura, rojos vasos de caminos sanguíneos Sonoro, modo de decirlo todo, ninguna sana vida Guiños y respiro, suspiros mordidos Acomodado estoy, pero esto me enseñó El peor en lo mejor Por nada, en nada, joven soy Horobado, robado, rocido el ayer Nadie me alcanza por seguir con ansias Surjo de todo lo suyo Llovió y ella lo vio El sol salió Y ni la intención del hoy miró Depende de quien depende Depende de quien esto surgió Depende de este rótulo mundo Naufrago sin trago, ni humo pa' mi cabeza El segundo lo hundo cuando escribo sin estribo La asignatura más falsa, el signo nocivo Con doble sentido, que es esto perdiste Lo sentiste Vuelvete a perder, encuentra tu ser En la hostilidad te voy a esperar Para aspirar tu pelo Y todo aquello Y en que el secreto fue descubierto Sigo entrecubierto en todo aquello bello Reverencia vanidosa Necesitas más que apartar Para dejar de amar Amén ¿Qué? ¿Qué? Así Y Y Y Y Y